Bueno, cuéntanos cuál fue la clave para poder ganar estos tres puntos. Muy buenas tardes. Y creo que la unidad, somos un equipo bastante unido. Creo que el esfuerzo que han hecho los directivos, la gente que cae del equipo, hay que retribuirlo con esfuerzo que dan en el campo de juego. Es un club que quiere ganar el torneo, quiere ser finalista, que invierte semana a semana entrenando y preparándose. Creo que ahí se ve la diferencia. Esperemos que esto se siga notando en el campo de juego, pero vamos a tener el objetivo que es el título. Bueno, ¿de qué manera crees que se les complicó un poco poder sacar este marcador un poco antes, minutos antes? No, que estamos en la recta final. Eso es porque estamos mejores. Entonces esto va a ser así. Partido cerrado, equipo que corre, que se replegaba bastante bien atrás, se cerraban bien, no daban espacio. Y era normal, por más de que manejamos la pelota, perdíamos profundidad. Pero creo que después de tanto, tanto bien, de tanto bien, creo que en un momento se iba a dar el resultado. Así que estábamos muy contentos por el movimiento del equipo. Bueno, también cuéntanos un poquito acerca de tu situación actual en tu vida profesional. Muy bien, estuve en Liga de Puerto Viejo hasta hace un mes y medio, dos meses. Como soy de acá en Guayaquil, tengo cosas acá, en mi casa, en mi familia. Vine a mi casa, con más de no descansar, de dejar un poco que pasen las cosas, hasta ver que pasen en el 2020. Y un grupo de amigos me invitaron a jugar y creo que es lo mejor. Creo que ya pensaremos de aquí en más de qué será en el futuro mío para el 2020. Esperemos que venga cosas positivas. ¿Pero perteneces actualmente a Liga de Puerto Viejo o cerraste el contato? Bueno, ya es finiquité, estoy libre, así que si hay alguien por ahí que me quede llevar, que venga y haga una oferta acá en la universidad. Listo, bueno, sabemos que fuiste el autor del gol, ¿a quién le dedicas ese gol y esos tres puntos? Sí, siempre, siempre los gols son para la familia, para el equipo, como te diga, la gente que hace el esfuerzo. La directiva, como te digo, es un gran esfuerzo, entrenamos dos veces por semana antes de los partidos, entonces creo que eso hay que valorarlo y buscar la manera de retribuir todo ese agradecimiento en el campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!